¿Qué es la Fiesta del Guiso Criollo? Gracias a todos aquí con la presencia y la visita del señor embajador de China en nuestro departamento, que viene también a acompañar esta fiesta, que viene a impulsar una mano en este tema, así que celebrando con toda la ciudadanía en nuestro departamento. Es una fiesta que viene creciendo, se hace cada año más grande con un producto que es muy de acá. Sí, sí, un producto muy nuestro. Creo que eso es la única fiesta del Guiso Criollo en el Uruguay. En su séptima edición vemos el crecimiento que tiene año a año los diferentes grupos sociales, grupos deportivos, compañeros de trabajo, que se integran. Creo que tiene un contenido cultural muy importante porque es algo muy nuestro, pero también cumple una función de integración en los diferentes integrantes de nuestra sociedad. Y bueno, por eso es que estamos muy contentos por el crecimiento y el éxito que está teniendo. Encontramos también la presencia de turistas de diferentes partes del Uruguay, hasta chilenos y bueno, y la frutilla con esta alegría que nos da el señor embajador de China que está acompañándonos hoy también. Embajador, bueno, compartiendo un domingo, ¿por qué esta visita del día de hoy que le interesaba venir aquí a esta fiesta? ¿Por qué estamos apreciando el autoño dorado de Uruguay? Es muy hermosa? Yo y mi esposa, y mis amigos, elegimos ir a la ciudad de Flores, porque es mi tercera vez que estamos aquí, y me gusta mucho aquí, y también quiero traer a mis compañeros para visitar aquí. Gracias por la invitación cordial del señor Intendente y su esposa, que podamos tener la oportunidad de participar personalmente en este festival de Quiso Criollo. Es una muy buena oportunidad para experimentar la cultura múltiple de Uruguay. Me impresiona mucho todo el ambiente y el escenario, aunque no estoy aquí mucho tiempo. Me impresiona que todos los participantes se pueden ver en las galas todos los participantes son muy felices. Y existe un ambiente muy feliz del festival, y claro, el aroma muy agradable de todas las gastronomías. Y mi sincero deseo para que sea un gran éxito todo el festival. Nos vamos a una nueva pausa en Cosas de mi País, 099-367-110. Esa es la posibilidad que tenemos de comunicarnos a través del programa. Bueno, cuéntenos de qué localidad, ciudad o departamento nos están viendo, qué actividad realizan mientras miran Cosas de mi País. Enseguida volvemos. Recuerden que en YouTube y también en el Facebook del programa están todos los videos de los distintos materiales que nosotros realizamos. También a través de la página www.cosasdemipaís.com.uy. Ahí nos encuentran. Volvemos enseguida.